muy buenos días o buenas tardes donde quiera que se encuentren ahora les voy a hacer un vídeo de este árbol que tengo aquí ya que está floreando este año no mucho muchas flores este lo vamos a dejar que este crezca la nectarín un poco para podar el árbol este árbol no lo pude porque no tiene mucha muchas flores este año si éste no sé qué les pasó ahora los árboles está claro este nocterín no tiene mucha flor muy poquita hecho por este año viene este lo vamos a podar otra vez como ya cuando sea el tiempo que esté grandecito el nectarín porque muy poquita fruta hecho y luego lo que pasa qué en el mes que entra este si hace frío como el 15 al 20 este del mes que entra hace frío en la noche y hoy en la madrugada se quema la la fruta porque tiene el botón ya ya reventó bien miren aquí aquí está mi dedo ahí está donde va a salir el nectarín aquí y ahorita como ya está reventada la flor si hace frío en la noche la quema la flor miren este hecho muy poquita flor entonces lo vamos a dejar que que crezca que crezca el nectarín esperemos que no haga frío en estos días que vienen porque ahorita es el peligro si baja mucho la temperatura se puede quemar ahora les voy a enseñar este árbol que sembré apenas lo arranque de allá de un diciembre las matas de pepino este es que aquí lo sembré hace como un mes antes de que despertara el árbol porque los árboles de fruta se duermen y ya ya despertaron porque ya están floreando miren cómo están este lo voy a podar todavía no lo he podado le voy a quitar una que otra ramita miren aquí está apenas lo sembré ahí está ahora les voy a enseñar a este otro nectarín este miren cómo están de flores aquí esto sí echaron mucha flor ahora este este es una este es el durazno blanco este sí echó mucha flor este año también le di una podada pero lo voy a podar hasta también le deje mucha fruta mucha azúcar para si no la quema el frío la flor este si no la quema el frío la flor este podarlo otra vez ya cuando esté la la frutita grande para que este haya mucho durazno este año miren qué bonito tiene el color este ahora este es un durazno blanco y luego este es un nectarín que nomás le dejé esa rama allá 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 está otro que no he podado hasta el último lo voy a podar aquí también tengo otro de otra clase que si ya lo podé ya está floreado bien floreado y luego este este es el primero que echa se pues madura la los duraznos este ya ya tiene muchos años ya tiene más de 20 años este arbolito ya nomás le dejé dos ramas ya le corté dos ya le injerté una ahí y luego este miren apenas está está reventando la flor ahora acá este otro también miren este es el mismo ahora ahí este es un un nectarín miren 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 aquí está este 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 el nectarín miren miren contiene de flores este sí tiene mucha flor miren 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 Aquí vienen las abejas de otro lugar, de otras partes, a polarizar la flor. Pero ahora no se han visto las abejas porque está nublado y cuando está nublado no salen. Ahora amaneció lloviendo, ahora sábado, no han salido las abejas todavía. Ya es tiempo que salgan porque ya los árboles de durazno y de nácterín ya reventaron las flores. Miren, aquí cómo están, a ver, este también, ya lo podé. A ver, esta rama, miren cómo se miran. Estos son duraznos que yo sembré cuando llegamos aquí a la casa esta. Llegamos en el 2021. Quiere decir que ya tienen como 22 o como 22 años que sembré estos árboles. Bien. Qué bonitas flores. Y todos estos yo los miré crecer porque yo los sembré de huesos que compraba yo en la tienda a duraznos o nácterín. Todo esto podemos hacer árboles de un huesito que nos guste. De la fruta, que esté buena la fruta y hacer un, un, este, un arbolito. Yo ahí nacen en el piso. Allí en Descargo un pedacito ahí para sembrar pepinos. Y ahí nacen, ahí arranqué uno apenas que, que nació ahí. Y los sembré allá en otro lugar. Una vez tenía unos huesos de dorazno acá afuera para sembrarlos. Los puse a que se me secaran y como vienen ardillas. Para otro día no, no había ninguno. Se los llevaron. Pues las ardillas van y las entierran y ya luego andan buscándolos. Ahí en las llantas donde tengo la tierra. Este, para plantar plantas más adelantito. Ando, ando escarbando ahí la tierra para removerla. Cuando me hayo cacahuates tapados de tierra ahí que van y las, las ardillas, las, los traen de otros lugares. Yo no sé si les darán ahí en las casas. Y ellos vienen y los, los entierran ahí en la, en la tierra. Luego al rato ahí me aparecen los escarbaderos que andan buscando sus cacahuates. En vez hay un nueces que traen de otras partes. Miren, qué bonito se ve la, las flores. No más quería hacerles este video para que vean cómo van mis árboles aquí de, de la fruta que yo tengo aquí en la casa. Todos estos árboles no les pongo químicos, pura fruta orgánica. Aquí regalamos y también las ardillas se llevan su parte también. Porque en veces hay hasta tres y en veces nomás los toman y ni se los comen. O le comen un pedacito y, y luego se les cae y ya no se los comen. Bueno, pues entonces, aquí vamos a, a despedirnos con este bonito árbol, miren. Ya unos pocos días más, vamos a quitarle más socas, más ramitas para que, este, crezcan los duraznos y los nectarines. Porque si les dejé muchas, porque si llega a hacer frío en la noche, me los quema todas las flores y, y no comemos fruta. Ok, bueno, pues aquí me despido de ustedes. Y si les gustó este video, den lindadito para arriba y suscríbanse. Muchísimas gracias a los que están suscribiendo. Muchísimas gracias a los que los miran y, compártanlo si les gustó. Y, bueno, pues que Dios los bendiga, donde quiera que se encuentren. Hasta luego.